Buenos días, desde sexto vez del Zeg María Pita. Hoy os venimos a presentar nuestro libro preferido, que es un manga japonés. ¿Qué? Sara, silencio. No nos vamos a desvelar de qué mala historia para que podáis echar a volar vuestra imaginación, pero os dejamos unas imágenes que perfectamente podrían ver a la escena del libro. ¡Profe! ¿Qué pasó, Sara? ¡Que tiene un gato! Yo no le veo ningún gato. Pues lo habrá guardado. Bueno, tú a ti en el caso. Nos gusta mucho y nos sentimos muy identificados, ya que se desarrollaron una clase que perfectamente podría ser la nuestra. Esperamos que sintáis curiosidad por leer este libro y suerte tanto como nosotros. Por cierto, el libro se titula... ¡El Pupí que está al lado! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Gracias!